La infraestructura de los puertos de Vallarta, Cabo San Lucas y Mazatlán está rebasada, pues no permite una óptima llegada de cruceros de mayor capacidad, aseguró la Asociación Mexicana de Empresas para la Atención a Cruceros Turísticos, AMEPACT. Hace aproximadamente dos años, llegaban a estos puertos barcos de 290 metros de largo. Sin embargo, actualmente las navieras operan unos más nuevos de 325 metros, con capacidad para alrededor de 6.000 pasajeros, de acuerdo a lo mencionado por Arturo Mussi, presidente de la organización, quien también explicó que los muelles de estos puertos no tienen el tamaño adecuado que permita realizar estas operaciones con mayor eficiencia, y eso ha empezado a generar aglomeraciones cuando arriban varios cruceros al mismo tiempo, sobre todo aquellos nuevos que exigen muelles más largos y operar una salida adicional, porque si no, se hace un cuello de botella. Mussi dijo que ya se había anunciado la llegada de estos barcos, con dos o tres años de antelación, pero en México no se invierte a futuro, y aunque por ahora los barcos no dejarán de llegar a estos puertos, ya que las navieras planean sus rutas cada tres años, advirtió que dentro de dos años podrían decidir enviar barcos más pequeños o cambiar la ruta, lo que afectaría negativamente a estos destinos del país. Estos puertos son operados por el gobierno a través de Administraciones Portuarias Integrales, APIS, por lo que será quien deba hacer las inversiones necesarias para una operación más eficiente. CPS Noticias